Hola a todos y todas, bienvenidas, bienvenidas a esta comunidad de Tu Abogada a un Clip, donde semana tras semana pues vamos a abordar diferentes temas jurídicos que afectan a la población en general. Soy Nancy Alarcón y me puedes escribir al WhatsApp 321-240-5780 si requieres asesoría personalizada. Hoy voy a poner sobre la mesa un tema que ha generado bastantes comentarios tanto a favor como en contra y es lo que respecta a la alternancia escolar en estos tiempos pues de pandemia. Si te interesa este tema te invito a que veas completo el video y pues por favor déjame tus comentarios al respecto. Lo que voy a plantear aquí son pues meramente mis reflexiones alrededor del tema, tema que da para discutir largo y tendido planteando nuestras posturas a favor o en contra, por lo cual también me encantaría pues conocer las opiniones de ustedes frente a las preguntas. ¿Es adecuado o no regresar a las aulas en este momento? ¿Qué responsabilidades se generan para las instituciones educativas en casos de contagios y posibles muertes principalmente de los y las estudiantes? Resulta entonces que como ya hemos escuchado noticias desde el gobierno y especialmente desde el Ministerio de Educación se han venido generando lineamientos para lograr que de manera gradual y progresiva se retomen la presencialidad en las escuelas y colegios bajo el sistema de alternancia. Lo que implica que se generen protocolos de bioseguridad para que efectivamente las instituciones educativas sean ambientes seguros para los y las estudiantes. Resulta entonces que pues según el gobierno y pues el Ministerio de Educación se ha avanzado muchísimo, es decir, que ya estaríamos listos para empezar la alternancia escolar. Y ellos reportan unos grandes avances que pues yo creo que en los territorios se irá viendo si efectivamente se ha logrado o no. Pero son básicamente cuatro avances que ellos informan para lograr que eso, que los estudiantes tengan un ambiente seguro en las instituciones educativas. El primero es la asignación de recursos. A las Secretarías de Educación se han girado alrededor de 400 mil millones de pesos para la adopción de protocolos y medidas de bioseguridad en los territorios. Entonces por dinero no nos podemos preocupar. Igualmente se han realizado alrededor de un 73% en el territorio colombiano de proyectos pilotos de alternancia en 23 departamentos y Bogotá. Y que pues la Ministra de Educación está realizando un acompañamiento permanente a cada una de las secretarías. El tercero es que el 100% de las entidades territoriales certificadas en educación enviaron ya los planes de alternancia educativa con alcance en todo el territorio. El 80% ha fijado la fecha de inicio de actividades con este modelo. Ya estamos preparados. Para dar viabilidad a este modelo se consideran tres variables. Uno, la incidencia de los casos, la capacidad de las unidades de cuidados intensivos y la densidad poblacional de cada territorio. Es decir que dependiendo a esto se va a definir si sí o si no. Es decir que estamos súper bien y que no hay ningún problema para retomar las clases presenciales pues estamos todos listos. No obstante pues una cosa es lo que pensamos en la capital y otra cosa es lo que se vive en los territorios. Aterrizarlo en los territorios es lo complicado. No obstante pues eso, considerando esas variables que ya mencionábamos pues primero los casos de COVID han venido en aumento y ya vemos que en otros países se ha incrementado, vienen nuevas olas, nuevas cepas entonces es mucho más difícil de controlar. La ocupación de las UCI ya está en alerta roja, ya no hay cupos entonces retomar clases resulta en este momento bastante arriesgado. Igualmente si pensamos en los territorios, la precariedad pues es lo imperante. Hay instituciones educativas que por muchos años, por ejemplo, no tuvieron respuesta a las necesidades, por ejemplo, no tienen una buena infraestructura, salones adecuados para garantizar el distanciamiento social. Entonces, ¿cómo pensar en el cumplimiento de protocolos de bioseguridad? Incluso algunas instituciones carecen de un servicio de agua potable permanente. Cosas muy básicas. Ahora pensar en, por ejemplo, cuántos docentes son mayores de 60 años y cuántos con enfermedades de riesgo. ¿Cuántos estarían en capacidad de asumir roles adicionales como los de vigilancia y control para que efectivamente se cumplan los protocolos de bioseguridad y el distanciamiento social? Es decir, que ahí tendrían los docentes un aumento en la carga laboral. Esto me genera pues muchos interrogantes y es ¿por qué la urgencia de volver a la presencialidad de los colegios? ¿Qué sucede si se presentan casos de COVID-19? ¿Qué si son masivos los contagios? Si conocemos la precariedad del sistema de salud, cómo efectivamente van a trabajar articuladamente entre educación y salud para efectivamente lograr atender los posibles casos. Hago un paréntesis para invitar a aquellas personas que no se han suscrito para que pues se suscriban si consideran que este tipo de temáticas son importantes. También es importante que pues actives la campanita así te van a llegar las notificaciones de los contenidos que se suben semana tras semana. Entonces viendo las cosas como están actualmente pues sería importante pues considerar que desafortunadamente no estamos preparados que hay que tomar un poco más de tiempo para poder implementar este sistema y sobre todo que es del deber del gobierno, de los ministerios, de las secretarías de educación, de las instituciones educativas, de los docentes garantizar un espacio seguro, garantizar la salud y la vida a los y las niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo van a asumir la responsabilidad civil, disciplinaria e incluso penal en casos principalmente de muerte si efectivamente los docentes tienen esa posición de garantes y las instituciones educativas tienen que garantizar un ambiente idóneo y prevalente en consideración a que debe prevalecer el interés superior de los niños, niñas y adolescentes? ¿Los padres y madres de familia pues será que harán una declaración de que las instituciones educativas serán exoneradas de responsabilidad frente a cualquier afectación grave de la salud de sus hijos e hijas? ¿Tú lo harías? Si partimos que desde el Código Civil que se establece en el artículo 2347 que toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño, sino que también del hecho de aquellos que estuvieran en su cuidado y que además en el inciso cuarto dispone que en cuanto a los alumnos y todo aquello que ocurra al interior de la respectiva institución educativa o fuera de ella cuando los alumnos se encuentren bajo su custodia, su cuidado la respectiva institución educativa pues tendrá responsabilidad por los daños que llegaren a ocurrir debiéndose entonces probar pues por parte de la víctima pues el hecho, el daño y que eso ocurrió cuando se encontraba bajo el cuidado de la institución educativa. Ya respondiendo a la pregunta del video de quién tiene la responsabilidad frente a los contagios y todo eso pues inicialmente podríamos entonces considerar que son las instituciones educativas las que tendrían que verse inmiscuidas en este tema de responsabilidades tanto civiles, penales, administrativas, disciplinarias, por los contagios ya sea porque hubo algún descuido, alguna situación de negligencia por parte de los entes y de la institución educativa en general. Entonces eventualmente podría existir una solidaridad en cuanto a la responsabilidad entre la institución educativa y el docente así que entonces podríamos vernos abocados a que hayan demandas contra el Estado por responsabilidades de esta índole. Por tanto pues aún no estamos preparados viendo ese panorama para implementar este sistema. Aquí tal vez las empresas de seguros tendrán un buen negocio ya que principalmente los colegios privados pues podrían adquirir pólizas para responder en situaciones como las planteadas. Bueno y estas son mis reflexiones, unas reflexiones que son muy generales muy por encima de lo que puede acarrear la implementación de la alternancia educativa especialmente si se desarrolla así como muy de afán, muy como que ya queremos resultados. Creo que sí definitivamente el COVID ha llevado a que cambiemos nuestros estilos de vida y pues por tanto también el sistema educativo. Entonces pues considero que sí es importante que nos tomemos un poco más de tiempo pero hay que pensar en esas instituciones que son muy distantes que están alejadas de las principales ciudades y que cuentan con escasos recursos que los docentes pues son pocos para la carga laboral que van a tener. Entonces pues nada, me gustaría eso, leerles un poco qué opinan al respecto o si tal vez estos argumentos pues como que no tienen base me gustaría saber tu opinión. Pues nada, si te gustó este video pues dale me gusta, compártelo por las redes sociales suscríbete si no te has suscrito, activa la campanita y pues nos estaremos encontrando la otra semana. Abrazos para todos y todas.